pedir dinero prestado y que sea aprobado en menos de una hora por medio de tu celular pedir financiamiento para tu empresa o comprar productos por medio de tu teléfono tableta o computadora es algo que es posible ya no una cosa del pasado tiene que ser largas filas de los bancos o instituciones financieras con un gran papeleo y con mucha demora amigos y amigas las fintech llegaron para quedarse y panamá no es ajena a ello te quiero mencionar cinco fintech de empresas panameñas la primera es adelantos adelanta aquella aplicación móvil que te permite prestar o solicitar dinero y que sea aprobado en menos de una hora por el momento de 500 balboas otra fintech que seguro conoces es neki que es del banco vanismo que una billetera digital que nos permite realizar transferencias o ahorrar dinero otra aplicación relacional fintech es pague lo fácil que nos permite pues pagar servicios públicos o boletería como de cine eventos discotecas restaurantes y que seguro facilita tu vida otra aplicación muy interesante pues cuanto a acaso tal de que tú seas una imagen y que vendas mercancía interesante lo puedes hacer con esta aplicación y otra que es muy conocida es fortexa que te permite que si tú tienes un startup es decir eres un micro pequeño mediano empresario y necesitas financiamiento puedes acercarte con estos inversionistas que buscan un retorno activo amigos y amigas las fintech llegaron para quedarse y estoy seguro que has utilizado alguna de ellas o acaso no ha utilizado yapi que es del banco general para utilizar y realizar transferencias bancarias permiso creo que estoy recibiendo una transferencia de mi celular saludos esta ha sido la clase de finte por parte de los compañeros vanessa sandra yarivet jorge y persona ismael gonzález para la clase de finanzas de la universidad latina saludos i amén Gracias.